C-c-cumbia Que tu amor me interesa ¿A quién se la dedicamos, Gaby? Al cona perra Para Chuchita Valencia No es infiel Que tu amor me interesa Pero las mujeres lo buscan ¡Ema Luqui! Con ese brazo que no va a querer andar contigo ¡Escúchala! Que voy a llorar ¡Pero que se motive la banda! Producciones Bárbico Solo, solo, solo La mejor música su vida ¡Yo quiero que la banda se motive! ¡Que la banda baile y voce! ¡Porque llegó papá! ¡Y toda la familia poderosa! ¡Con el grito! ¡El grito de guerra esta noche! ¡Al estilo! ¡Y a la manera! ¡Que la banda se motive! ¡Pero está delante! ¡Nunca más atrás! ¡Sonidos famosos! ¡Ya van a tocar! ¡Familia poderosa! ¡Ya van a estar! ¡Web! ¡cheros famosos! ¡Y para mucho! ¡No! ¡Y para el grito de guerra esta noche! ¡Sí! ¡Estoy! ¡Pero que se 할게요! ¡Las guindias! ¡Las guindias! ¡Vintérieur! ¡Um dia! ¡Una guillúna rosa! ¡Esta noche toda mi familia poderosa! ¡Que bailen los fantásticos! Yes! ¡Yes! Esta noche ¡ Anderson! Toda la banda desde casa blanca ¡Sí señor! Allá nos vemos 11 de junio Arrasando con todo Que baila el pollito 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 Para Pacho Javi Ese bendito Johnners de chicles Los dos mis penes y con el sabor Jodpino Favoso Es Ese es para todos los famosos De baila el pollito Que baila el pollito auch el pollito Chau Y Ese es para Jona Para Luque Para Mario n shaped Que baila el pollito Ese rato me levanto tanto Oye, ¿sabes? ¿Con qué? ¿Quién sabe? ¿Dónde levanto el manuelito? Este coce tenga chiquis y hermosas amarras ¿O qué? ¡Ey! ¡Mira, vamos a Martín! Tienes mi respaldo, tienes mi alegría Manía poderosa, siempre de por vida Tienes mi respaldo, tienes mi alegría Manía poderosa, siempre de por vida Puro J.G. Puro J.G. Puro J.G. Puro J.G. Puro J.G. ¡Uuuh! ¡Báile de mis chavitos! ¡Y toda esta banda! Y yo he llegado a mis hermanos como ceros Que baile de chavitos, sobre nuestro sabor A ver, el sacama y el amigo famoso Ese niño es Justinita, el inmenso Ese no se sabe a mis hermanos como ceros Y con la campana Isla Ese falta puro gaitón Siempre Puro vapor Sabor Cumbia 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 Echa los panchitos de un perro Echa los panchitos de un perro Echa los panchitos de un perro Y sabe Y sabe Quien llegó Hoy alucinando con papá Ese chelo Y toda la tele mejor crece Siempre Para siempre Puro vapor Pero que se motive Toda mi familia poderosa Con el grito El grito de guerra papá Alucinando Con toda la familia poderosa Quiero que se escuche Y te lo manda bien Y yo pa' delante Nunca pa' atrás Sonido famoso Ya va a tocar La familia poderosa Ya va a evitar Huesa 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 Sabor Su Sabor Fhir Es hacer Hueso Hueso Tienemos Más Mi Tienemos can Espasion su Cumbia Sabor Si Sabor ¿ eller Baila la risquita en mi TV Es el pato de dedos Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, man, 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 man Ay, man, man Ay, man Ay, man Si, señor Esta noche Los patitos laitones Es el topo y el rulis Si, si, si Tu has a loco, si, no, señor Ay, man, man Ay, man, man Es el chapa que corre El espacio del tiempo Ha sido convertido En un sonido digno de amirar Esta noche es buscar bailar Por eso te pido Un saludo con amor a toda mi organización Los chicos son tineros Chicos son tineros Con papá Vamos Y el que te dan al año es para el niño Ese poderoso El E3 El E3 El E3 El E3 El E3 El E3 El Modote El Diclo y el Vesposo Bailando Ok And El E3 El E3 El E3 El E3 Los Número 1 Aunque ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!